La líder social Sandra Massa, quien desde hace años viene trabajando con población VIH en Barranca Bermeja, dio a conocer que fue víctima de un atentado cuando se encontraba en su casa ubicada en terrazas del puerto. La mujer señala que un hombre armado ingresó a su vivienda, le gritó varios insultos y disparó en dos oportunidades. A mi casa fueron, me hicieron dos disparos, la verdad no sé por qué se meten contra mi vida si yo no me meto con nadie. A mí no me importa quién viva, quién no viva en la invasión. El tipo me amenazó y dijo que venía de parte de la invasión, el tipo que me hizo los disparos. Yo le hago el llamado a las autoridades de que por favor tenga más vigilancia en nuestro barrio de terrazas del puerto, porque la verdad nosotros estamos como abandonados, nosotros no tenemos protección de nada, yo soy una líder social. Yo no me meto con nadie, lo que hago es gestionar por la comunidad, gestiono por mi fase 5, gestiono con los residuos de la luz, del agua. Tras el hecho, Sandra solicitó acompañamiento de las autoridades competentes, fue trasladada hacia un centro asistencial de la ciudad para recibir atención médica, pese a que resultó ilesa del hecho y se dirigió a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación para realizar la denuncia correspondiente. Yo estoy aquí en la Fiscalía de Interponiendo una denuncia porque la verdad yo soy una líder social, yo no me meto con nadie, a mí no me interesan los problemas que hayan alrededor de terrazas porque no me incumben a mí. Yo soy una líder social de VIH, SIDA, a mi casa afuera me hicieron dos disparos, la verdad no sé por qué se meten contra mi vida si yo no me meto con nadie. Sandra hace el llamado a las autoridades competentes para que le garanticen su seguridad, ya que señala que su única labor es acompañar a quienes tienen VIH. La líder social espera que este caso sea investigado por las autoridades para que ven con el responsable que puso en riesgo su vida. Gracias. Gracias. Gracias.